¡Ahí fue! Más pequeño empezó diciendo ¡Ahí dijo un día un sapito! ¡Ahí dijo un día un sapito para mí! ¡Los sapitos hacen! ¡Ahí! ¡Los sapitos hacen! ¡Ahí! Esta es la canción que desespera a nuestros papás ¡Ahí! Ahora todo me parece fácil Y con dos sapos puedo conversar Pues aprendí muy bien su lenguaje Si ustedes quieren les voy a enseñar Es algo fácil y divertido Con dos sapitos poder hablar Si ustedes quieren, hagan lo mismo Y así tendrán un amigo más ¡Ahí dijo un día un sapito! ¡Ahí dijo un día un sapito para mí! ¡Los sapitos hacen! ¡Ahí! ¡Los sapitos hacen! ¡Ahí dijo otro sapito! ¡Ahí dijo otro sapito para mí! ¡Los sapitos hacen! ¡Ahí! ¡Los sapitos hacen! ¡Ahí ya estuvo bien de sapito! No, no.